Cómo conseguir todas las comodidades de un auto moderno en un vehículo que tiene las ventajas de que es una marca ya muy comprobada, un modelo que dio muy buen resultado, pero que actualmente ya han ido saliendo otros modelos con cosas principalmente electrónicas, algunas mejoras en el motor, en economía, pero el problema es que eso ha venido con un montón de... o sea, todas esas mejoras han hecho que sus motores no sean tan fiables como estos que pueden caminar fácilmente hasta un millón de kilómetros, sin hacerle prácticamente nada. Entonces, ¿qué tienen los autos modernos que no tienen los antiguos? Por ejemplo, tienen sensores de parqueo, que a este entonces le agregué en esta parte de aquí va un reloj, que ya eso no se usa prácticamente porque para eso tiene uno el reloj en el celular y en el radio, que ahora como vienen con pantalla. Luego, botón de arranque, que antes eran con llave, ahora son con botón, se les puede poner el botón, pero ese tiene un pequeño problema, aunque este que le estoy poniendo viene con GPS y para apagar el carro, trae micrófono, trae varias cosas para poder darle seguridad al carro, pero aún así, eso de que se arranque tan fácilmente al quitarle que ya no funciona con llave, sino que toda la seguridad queda en la alarma, pues eso no me agradaba mucho, así que mejor opté por agregarle esto, que básicamente es que funciona con la huella digital. Ahí no la leyó porque tengo las manos muy sucias, entonces el trabajo, pero bueno, entonces para que pueda arrancar ahora, tiene que leer la huella digital, de lo contrario no va a funcionar el carro. Si tengo las manos sucias, que suele pasar por el tipo de trabajos que hago, pues entonces también se puede activar con el Bluetooth del teléfono, en caso de ser necesario tener una opción para esos momentos que no funciona la huella digital, que igual que en el teléfono uno tiene como meterle una clave, pues en este tiene como hacerlo desde el Bluetooth del teléfono, puede activar el carro en esos casos. Luego, ¿qué otro asunto? Traen los carros nuevos, bueno, los más lujosos, traen cámaras de 360 grados, este ya, ahí tiene las cámaras, esa es la cámara del espejo, tiene cámara delante y tiene cámara también en el otro espejo y atrás. Y eso hace que se vea como un sistema, parece como si hubiera un dron alrededor del auto. O sea, la cámara se ve como fuera del auto y eso facilita muchísimo, muchísimo la hora de maniobrar, y más en estos carros que son tan grandes. También esos sistemas se le montan a camiones y a buses. Es un sistema muy, muy completo que también tiene la facilidad de que él ya tiene una memoria, entonces en caso de que choquen el carro o alguna cosa así, entonces va a grabar 10, él se mantiene grabando constantemente, pero en el caso de que detecte un choque o algo que le pase al carro cuando está parqueado, entonces deja una grabación de 10 segundos antes y 10 segundos después para tener las imágenes del, no sé, del ladrón o del que chocó el carro o alguna cosa así. Pero esas cámaras necesitan de una pantalla que estos carros normalmente no traen y este en particular que es un Isuzu Trooper trae la pantalla, o sea, donde se le traía el radio aquí abajo entonces la pantalla se le podía poner aquí abajo. Cosa que no me gusta mucho porque entonces cada vez que uno la necesita ella automáticamente cuando uno pone las direccionales o pone la reversa inmediatamente cambia y pone aquí la imagen de las cámaras. Pero hay que bajar mucho la vista entonces me puse y quité el aire acondicionado que iba en esta parte de aquí que eso no se necesita que esté ahí tan cómodo. Entonces lo moví para aquí abajo y ahora me falta poner la pantalla aquí que ya vi que le puedo poner una más grande que esta entonces no le voy a poner esta sino que le voy a poner una que que me dé todo el tamaño para aprovechar todo el espacio y que ojalá no tenga mucho borde aquí para que sea una pantalla bastante amplia y se pueda apreciar bien todo. Adicionalmente a eso le estoy poniendo una alarma que viene muy completa este es el control la alarma trae otro GPS por aquello de que si uno falla el otro tiene también tiene ahí está la alarma la otra también va a tener esa función entonces y trae un corte adicional entonces va a quedar con el sistema de huella digital y otro corte adicional al arrancador que este carro como es automático entonces ya queda protegido con dos cortes de inicio aunque ya con eso es bastante bastante seguro que no lo van a poder arrancar ni en todo un día intentándolo luego como parte del proyecto también voy a eliminar esta palanca de cambios que ahora en los carros nuevos viene con una una perillita aquí parecida vamos a ver por aquí tengo una ya los carros nuevos vienen con una perillita algo similar esta es el control remoto de las cámaras pero básicamente queda una perilla aquí que inclusive se guarda bueno ranch rover se guarda y cuando el carro arranca sale la perilla y ahí uno puede escoger la marcha y la otra cosa que no me gusta también es esto del freno mano que estos frenos de mano se pueden cambiar y dejarlo aquí con un interruptor y quitar todo esto que se logra con eso que haya todo este espacio libre entonces aquí se puede hacer una esto se puede poner aquí más alto y entonces tener un espacio de almacenamiento y algunas otras comodidades al quitar esta esta marcha la única que va a quedar es la de la doble tracción pero ya queda nada más una perillita aquí entonces la consola puede quedar como a esta altura y ya queda más cómoda porque ahí se puede hacer algo algo para para guardar algunas cosas o para cargar el teléfono inalámbricamente alguna cosa por ahí se puede agregar entonces luego también hay una función muy interesante que es cuando cuando uno en estos carros va a cruzar en una autopista va a cruzar de línea o algo así entonces hay veces que queda un punto a pesar de que tienen espejos bastante grandes hay veces que hay un punto muerto grande entonces se le puede poner unos radares que le avisan a uno si uno trae un carro en punto muerto y lo que lleva es una lucecita aquí en el dash o aquí en esta parte aquí van los twitters entonces en esa parte se pone una lucecita que si está parpadeando amarilla significa que uno trae un carro en el punto muerto que no la está viendo por el espejo eso lo traen mucho los volvos y carros muy muy seguros traen esos sistemas que también se les pueden agregar luego este carro ya bueno eso ya está terminado tiene un sistema de audio muy completo de Boston Acoustic inclusive los asientos son como los cines 4D que tiene como una vibración el asiento se siente la vibración ya sea de la película que uno esté viendo en la pantalla o de la música con música eso queda increíble ese es el secreto mejor guardado de las discotecas más completas de de Europa que tienen esos sistemas que actualmente yo se los yo los los fabrico y los instalo en los en los carros que que le hago algún trabajo ahorita ya entonces falta terminar de hacer el cableado de de la alarma y terminar de conectarle los este este aire acondicionado después se lo voy a modernizar a un sistema electrónico pero por ahora es de los que vienen con funcionan por dentro lo que también son como unos cables entonces ya ya después le puedo poner los los motorcitos y y manejarlo aquí electrónicamente pero eso también está en parte del proyecto estos estos cables aquí hay otro esto lo que mueve son ciertas compuertas para para dar paso a aire el aire una parte u otra pero lo que se hace es que se les pone un motorcito aquí y se manejan por cable directo al ya una pantalla digital aquí pero ya esa queda fácil de hacer nada más después es de ponerle esos como son como tres motorcitos que se le ponen para sustituir esta función aquí esta función y esta función que son mecánicas con eso ya se cambia a que quede totalmente moderno electrónico y vamos a ver que otra cosa ah después le voy a trabajar las luces que eso es la otra cosa que traen los carros modernos las luces ponerle unos que le llaman proyectores para que tenga una muy 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 buena iluminación y después también se les ponen unas luces que van aquí en los costados algunos carros lo traen en los espejos pero me encontré unas muy bonitas que van aquí como al costado por fuera para están súper súper lindas voy a editar el video y las pongo aquí en el video para que se vea que es el asunto luego como parte del proyecto también le voy a quitar estas de aquí y le voy a poner una pantalla que cumple dos propósitos uno queda muy bonita ya con todos los relojes digitales hay una pantalla pero también cuando es de noche y uno va a más de 60 kilómetros los relojitos se hacen pequeños y aquí queda la imagen de una cámara que ve perfectamente en la oscuridad entonces inclusive tiene inteligencia artificial y le marca a uno las figuras si en la neblina por ejemplo hay una persona o un animal atravesado en la carretera y también le avisa a uno si uno se está saliendo de la de la línea si va en la autopista y se está durmiendo se está saliendo de la línea pues entonces ella reconoce eso y le dice le dice a uno que se está saliendo la única manera que no avisa es que uno ponga las direccionales y entonces él sabe que ya uno está haciendo una maniobra específica con los direccionales entonces eso son parte del proyecto ya avancé con una de las que estaba más complicado que era pasar estos controles aquí porque hay que hacer una serie de modificaciones todavía me falta nada más quitarle aquí un poquitito el borde para que ya quede totalmente ajustado pero ya logré colocarlo ahí en el lugar donde va ya está también lo de la huella digital este corte inclusive queda directo a la computadora entonces no hay forma de que el carro arranque porque la computadora tiene alimentaciones que uno las elimina y con eso entonces quita toda la corriente de los sensores del carro y entonces el carro no puede caminar de ninguna forma el motor pierde la señal del del cigüeñal y con eso toda la computadora no no hay manera de que de que pueda arrancar ya apenas esté ya funcionando algunas cosas vuelvo a hacer otro video ya mostrando como se ve terminado